Tío, Sam, muñeco de homicidio Tío, Sam, jugamos a matar Tío, Sam, comienza la exorbinión Tío, Sam, operación y dar Suena luz de pino se empataz Inicia la ofensiva militar La sangre ha comenzado ya a brotar Cuidado, no te vayas a picar Tío, Sam, muñeco de homicidio Tío, Sam, todo por su interés Tío, Sam, misiles diplomáticos Tío, Sam, te van a convencer Y nos venden sus mentiras por televisión Engañando al personal yendo de salvador No hay acuerdo, perderemos a la destrucción Mataremos sin piedad Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra Voy a lanzar mi arsenal A la tierra Los muertos nos ponen los demás La miseria Yo tengo licencia para matar A la mierda Siempre en la vanguardia militar Son los aliados de la OTAN Máquinas perfectas de matar Asesinan en el nombre de la paz Y nos venden sus sentidos por televisión Engañando al personal yendo de salvador No hay acuerdo, perderemos a la destrucción Mataremos sin piedad Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra Voy a lanzar mi arsenal A la tierra Los muertos los ponen los demás La miseria Yo tengo licencia para matar A la mierda Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra Voy a lanzar mi arsenal A la tierra Los muertos los ponen los demás A la mierda La miseria Yo tengo licencia para matar A la mierda Los muertos los ponen los demás Aliados, nos enemigos Ya tengo licencia para matar A la mierda No hay contra los dos ponen los demás Aliados, nos enemigos A la mierda Asesinos del Tratado Atlántico Os saludan los puertos de Irak Asesinos del Tratado Atlántico Os saludan los puertos de Irak Asesinos del Tratado Atlántico Os saludan los puertos de Irak Asesinos del Tratado Atlántico Os saludan los puertos de Irak Los muertos los ponen el pueblo Los muertos los ponen el pueblo